Hola, hola querida comunidad, espero que se encuentren muy bien, estoy aquí para compartir con ustedes en directo cumpliendo el reto Primavera. Un poquito las bellas técnicas, justo en el momento que no se conecta, les pido perdón, 5 minutitos más tarde, un poquito más, pero no me dejo transmitir en pantalla horizontal, así que lo voy a hacer en vertical. Así que empezamos las recetas, miren chicas, se les he enviado vía los grupos, los grupos, solo por ahí estamos dejando. Acá en los comentarios me van a estar colaborando mis hermanas Sofía y Renata, respondiéndoles cualquier duda que ustedes tengan con respecto a la técnica que van a trabajar y con respecto a lo que, a los materiales, a los ingredientes que nosotros vamos a elaborar. Para quien me mira la primera vez, mi nombre es Natalia Salazar, de Pastelería Creativa, y estoy unida junto a mis hermanas, juntas nos llamamos K-Studio Dulcero. Yo estoy en los Estados Unidos, chicas, en Carolina del Norte, mis hermanas están en Ecuador, Sofía en Guayaquil, que es un clima súper caliente, y yo estoy en, y no yo, y Renata está en Quito, que en cambio es un clima frío, alto, seco. Entonces, cada una trabajamos diferentes temperaturas, ahora yo estoy ya en primavera, oficialmente empezó hoy, así que ya tengo más humedad en el ambiente. Entonces, dicho esto, vamos a ir compartiendo, chicas queridas, les pido de favor, ayuden a compartir este video, para que tengamos más alcance en directo. Como estaba anunciado, yo voy a elaborar un delicioso pablova. Yo sé que a muchísimas les encanta el pablova. Es un postre que tiene como base un merengue horneado, sí, un merengue, en mi país se le llama suspiro, un suspiro de merengue, grande a veces lo hacen, a mí me gusta hacerlos pequeños, porque me parece mucho más práctico servirlo así, para que cada quien se sirva un postrecito. Tiene un contraste entre dulce y ácido y fresco. Ustedes van a ver, está bastante interesante este postre. Además, yo sé que a muchos les interesa aprender a elaborar el merengue. Sé que tienen un montón de conflictos haciendo merengue, merenguitos, quieren saber si sirve esto para decorar también tortas, para hacer los merengues horneados, y todas estas cosas vamos a ir resolviendo aquí, aquí, en la clase, en directo, en exclusiva para ustedes. Entonces, recuerden que este video está siendo grabado completamente en directo desde mi página de Facebook, y la retransmisión va a ser en la noche, en mi canal de YouTube, Natalia Salazar Pastelería Creativa. Así que vamos a empezar, ahorita sí, ya están 159 personas, vamos a ir compartiendo, para que más gente me pueda ver en directo. Para las chicas que siempre me dejan en los comentarios, porque llegan tarde o me ven después, que hablo mucho, sí, hablo así, chicas, porque es un video, que estoy haciéndolo en directo, tengo que hacer una introducción, voy a explicar mucho, voy a parar, me voy a mover, porque es un video sin edición. Entonces, si ya tú me ves más adelante, puedes adelantar o retroceder, porque esto es redes sociales, se puede hacer, ¿sí? Lo importante acá son las técnicas que vas a aprender. Recuerda, la receta ya está dada, olvídate de la receta. Acá lo más importante son las técnicas. Muchas chicas piensan la receta, la receta luego van a hacer a su casa y luego no les sale nada, porque como no vieron el video de cómo se hace, entonces obviamente no les va a quedar como me va a quedar a mí, ¿sí? Además que miren, el merengue tiene mucha técnica. Parece una receta fácil, pero nada que ver, o sea, hay tanta técnica en un merengue que podría ser algo simple, aparentemente, ¿sí? No lo es. Entonces, pero es una de las cosas básicas que uno como pastry chef, como pastelero profesional, debe dominar. Entonces aquí yo les voy a compartir todo lo que yo puedo enseñarles, ¿sí? Y mis hermanas, por supuesto, me van a estar ayudando en los comentarios. Ya ya se está uniendo la gente, vamos a llegar a las 200 personas para ahora sí empezar ya con la receta. Entonces yo voy a compartir también en los grupos mientras se siguen uniendo. Ahí está, vamos posteando. Yo cualquier comentario voy a leer acá en mi otro pantallita. Obviamente voy a poner mute. Entonces ahí ya se están, me están saludando. María Loza, ahí dice, buenas tardes, muchos saludos. Yanel también nos saluda, buenas tardes. Verónica, muchas gracias. María Fátima nos saluda desde De La Bérsera. Acá desde Honduras nos saluda Lucy. Muchos saludos. Y sí, coméntame desde dónde me sigues, desde dónde me sigues. Además, recuerden que esto estoy haciendo en unión con mis hermanas Renata y Sofía. Y ahora sí, dicho esto, que llegamos a las 200 personas, vamos a empezar con nuestra clase. Entonces, como les había dicho, yo estoy haciendo, voy a hacer, mejor dicho, un pablova. El pablova es un postre que tiene un merengue y un relleno cremoso. Yo voy a hacer acá, súper fresco, súper rico, ideal para el verano, la primavera, es espectacular. Y yo les voy a ir mostrando qué vamos a necesitar. Yo acá tengo un bowl, ustedes pueden hacerlo también en la batidora Kitchen Eye. Yo voy a usar ahora la batidora de mano. Para las que no tienen la kitchen, pero es mucho más fácil hacer en una batidora así, una profesional, semiprofesional, como es la mía. No, esta es profesional. Sí, es la profesional. Sí, puedes hacerlo manual. Batidora de mano, batidora de esta con unas espatulitas. Y acá sí vienen las recomendaciones. El bowl de la batidora debe estar sin vestigios o nada grasoso. Entonces, lo que tú tienes que hacer, es súper importante este punto, es limpiar el tazón de la batidora. ¿Cómo lo vamos a limpiar? Yo acá tengo, miren, vinagre. Sí, vinagre blanco. Que siempre hay que tener en las cocinas. No lo voy a rociar porque está bastante fuerte. Este es un vinagre más concentrado. Voy a colocar un poquito en el tazón de la batidora. Y luego, en este tazóncito, voy a limpiar. ¿Por qué se hace esto? Uy, es súper. Para que no queden residuos. Además que también a esta receta le puedes agregar un poco de vinagre. Que va a reemplazar el cremor tártaro. Sí. ¿Qué es el cremor tártaro? Es un ácido que va a estabilizar las claras de huevo. Bien importante. Si no tienes esto, pues agregas el vinagre blanco. Pero no es lo mismo, chicas. No es lo mismo. Yo suelo usar los dos, en realidad. Es mucho mejor el cremor tártaro. Donde compras en cualquier tienda, hasta de barrio, en el supermercado. No está junto al polvo de hornear. ¿Sí? Es muy fácil de encontrar. Se utiliza mucho en repostería, especialmente para estabilizar el merengue. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar, vamos a mover la camarita. Ahí está. Ojalá se esté viendo muy bien. Ya voy a ver en la otra pantallita, a ver si es que se me miran. Ahí, ahí estoy yo. Ya me estoy viendo un ratito. Recuerden que estamos en directo. Y yo tengo acá ya todos los ingredientes, miren. Tengo hecho mi mise en place, mi prep, como le llaman en inglés. En francés le dicen mise en place. Que es simplemente preparar todos los ingredientes. Para que no se te olvide nada. Entonces, ¿yo qué tengo aquí? Ya el batido, el tazón donde voy a batir, súper limpio. El azúcar común. ¿Sí? Azúcar glas. Voy a utilizar también, o azúcar impalpable, como tú la conozcas. Y también voy a utilizar maicena. El cremor tártaro. Si quieres un poco de vainilla para perfumar, aromatizar y saborizar. Eso es opcional, si quieres, si no, no. Y por supuesto, las claras de huevo. Que están pesaditas. Y yo también las herní. ¿Por qué las herní? Para que no quede ningún grumito del huevo. Entonces, esto yo voy a colocar acá en el tazón del abatidor. Si lo hago en la kitchen es mucho mejor. Porque yo puedo hacer más cosas, ¿no? Si estoy trabajando, si estoy haciendo actividades en la casa, en mi trabajo. Lo hago así. Y por acá tengo, miren, el cremor tártaro. Y yo de esto voy a utilizar una cucharadita de 5 ml. En el recetario lo tienen en ml. ¿Por qué razón? Porque las cucharas medidoras son en ml. Entonces, es bien importante que ustedes sepan pesar. Cómo se pesa acá en pastel. Vamos a traer la cucharita. Tengo por acá. Entonces, cojo la de 5 ml. No entra. Entonces, le va a mudar. Le vamos a hacer así. Porque no entra. O puedo usar dos de 2.5 ml. Sí, así. Y le pon. No. ¿Qué cantidad de vinagre vas a usar? Si es que haces con vinagre, le vas a poner solo la mitad del vinagre. Así. 2.5. Sí está bien. Pero como les recomendé, usen el cremor tártaro. Entonces, ahí está. Ya he colocado. Y el proceso, vamos a hacerlo. Vamos a batir esto a punto de merengue y vamos a ir agregando el azúcar común en forma de lluvia. Pero antes, vamos a dejar cernido. Mientras charlamos un poquito, voy a cernir junto con ustedes el azúcar glas o azúcar impalpable, azúcar flor, no sé cómo. Azúcar nieve. Tiene muchos nombres. Vamos a cernirle junto con la maicera. ¿Por qué cernó el azúcar? Porque tiene grumitos. ¿Sí? Porque es normal. Es azúcar y absorbe mucha humedad. Entonces, es importante que la cierres. Puedes usar tu manito bien limpia. Voy a dejar esto por acá porque no quiero que me salte nada a mis claras. Miren cómo salta. A eso me refería. A mis claras de huevo. Así. Y mientras tanto, yo les voy leyendo un poquito. Acá dice, hola, desde Honduras. Acá nos saludan. Eso ya había leído. Acá nos saludan. Ya están mis hermanas conectadas. Qué lindo. Muchos saludos. Acá, buenas tardes, Miss. Acá también nos saludan desde Orlando Blanca. Leticia desde Costa Rica. Muchísimas gracias por estar aquí. Espero que estén disfrutando de estos días de clases que hemos preparado para ustedes. Recuerden que ayer compartió Sofía la clase donde hizo un postre encapsulado, un musel encapsulado con un baño espejo delicioso. Creo que todas nos quedamos con ganas en el postre de querer hacerlo. Sí. Hoy estoy haciendo yo la pablova y mañana Renata hará una decoración preciosa con fondant. Así que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Entonces, acá está así. Yo voy a meter la manito en esto, chicas, porque lo hago más rápido. Así que prefiero hacerlo así. Entonces, bueno, mientras estamos ahí, yo estoy cierniendo. Mientras lo cierno con mi guantecito, vamos ahí. ¿Dónde está la receta? Pregunta Val. Para las chicas que coincidieron con este video y me están viendo por primera vez, la receta se ha enviado a los grupos tanto de Telegram como de WhatsApp de Key Studio Dulce Arón. ¿Sí? Los links para que te puedas unir están compartidos aquí en mi página de Facebook. ¿Sí? En mi Instagram. En las historias. Están tanto de mis hermanas como míos. Entonces, está por todo lado para que se puedan unir. ¿Sí? Simplemente te unes. Se te unes gratis. Es un grupo de información. No es... Son grupos de difusión, se llaman. Donde nosotros les informamos todo acerca de este evento. Les mandamos las recetas. ¿Sí? Como regalo. Un PDF. Muy bonito. Ya mañana vamos a enviar ya el último PDF ya con todo el recetario completo de este bonito curso. Como regalo para las chicas que nos han apoyado. Ya han estado los tres días de esta transmisión. Y se han unido a nuestros grupos, por supuesto. Los grupos son de información. Y además recuerden que estamos de lanzamiento, ¿no? Todo esto es porque hemos organizado este lanzamiento. Porque tenemos un nuevo canal de suscripción que es el Netflix de la pastelería, chicas. Donde les vamos a compartir todo. Todo. Ya mucha gente se está uniendo. Está increíble. Es un modelo suscripción, como les estoy contando. Donde ustedes pagan mes a mes. Obviamente, por ahí alguien nos dijo que esto va a ser de por vida. Es lo que ella tiene que pagar. No es así, chicas. Esto es mes a mes. Como que pagarás Netflix, ¿sí? O cualquier plataforma de streaming. Pagas y lo puedes cancelar cuando tú quieras. ¿Sí? Este curso maravilloso está alojado en Hotmart, chicas. Es decir, solo necesitas bajarte la aplicación de Hotmart. Para abrirte la cuenta con tu contraseña y tu correo electrónico. Y puedes ver el curso el momento que quieras. Además que estaremos subiendo las clases todas las semanas. Está súper bueno. Pueden ver la descripción en mi página web. Mis hermanas ya van a poner acá el link aquí en este video. Para que ustedes puedan acceder a este maravilloso canal. Porque somos tres profesoras. Vamos a compartir cosas lindísimas. Desde modelado de figuras, decoración de tortas, postres. Todas las recetas que ustedes se puedan imaginar. Tanto básicas como avanzadas. Todo ahora va a estar dentro de nuestro canal. Así que no se queden fuera, chicas. Ya les di un abrir de todo. Para que ustedes se animen a unirse a nosotras. Además que tienen un contacto directo con nosotras, ¿no? Eso es súper importante. ¿Sí? Y bueno, dicho esto, vamos a continuar con nuestra receta. Porque acabé de cernir. ¿Sí? Entonces, miren. Yo ya cerní el azúcar. Con, no se olviden, con la maicena. Bien importante. ¿Por qué se pone maicena? Porque ayuda a secar el merengue. Y que nos quede más firme. Y que nos soporte climas húmedos. Si ustedes no le ponen la maicena a su merengue. Y no le ponen el azúcar glas. Y hacen solo con el azúcar común. Lastimosamente, el merengue no dura. ¿Sí? Se cae. Así que, dicho esto, voy a dejar esto a un ladito. Y vamos ahora sí a empezar a batir. Y me lavo la manita. Porque ya me hice de azúcar. Y tomamos el agüita. Bien importante. Y estar hidratadas. Entonces, bueno. Por ahí alguien está llorando. No sé por qué llora. Acá nos saluda desde Maryland. Buenas tardes. Saludos desde Puerto Viejo. Acá, mi prima querida. Un abrazo a la prima hermosa. Dice, qué lindo. Un abrazo grande, Steph. Le mandamos un abrazote. Me alegra que estés viéndonos por acá. Acá también nos saluda María desde Machala. Bella desde... Buenas tardes. Dice, gracias por compartir. Qué bueno que te esté gustando. Carol también nos manda saludos. Qué bonito. Me alegra muchísimo. Por acá está... Hay un comentario largo. Ya le voy a leer más despuesito. Me alegra muchísimo que nos estén viendo. En directo. Que es como que estuviéramos ahí con ustedes. Y bueno. Ahora sí, cambio ya la pantallita. Vamos a colocar aquí el tazoncito. Un poquito se regó por ahí el azúcar. No hay problema. No pasa nada. Vamos a montar la batidora. Y vamos a ver si la prendí porque no me acuerdo. Sí, la prendí. Ahí está. Entonces, miren. Ya está. Me llevo los ingredientes que ya puse. Y voy a empezar a batir. Recuerden que voy a hacer un merengue muy... El más básico de los merengues que es el merengue francés. Así se llama. Voy a ir colocando el azúcar común en forma de lluvia. Va a haber un poquito de ruido, chicas. Les pido disculpas. Recuerden que está en directo. Si las chicas que les estorban los comentarios, lo que pueden hacer es deslizarlos, me parece, a un ladito. Y creo que se van. No pude hacerlo en pantalla horizontal, así que se fue así de ladito. Entonces, bueno. Miren, voy a empezar a batir, ¿no? A velocidad en esta no es muy fuerte. A velocidad alta en esta batidora pequeña. Pero si lo hacen en la kitchen, tienen que hacerlo en la velocidad entre 5 y 6. Y no van a cambiar esa velocidad nunca. Es bien importante que el merengue monte a la misma velocidad hasta el final. Vamos a batir 10 minutos, ¿sí? Bien importante hacerlo así. Vamos a agregar el azúcar común en forma de lluvia, poco a poco. A mí me gusta agregarle como cada 3 minutitos, 2 minutitos, le voy agregando un poco. En 3 partes. Anoten todos esos detalles que les estoy compartiendo acá para que les salga un merengue bien montado y perfecto. Vamos ahí, a batir. Recuerden que ya coloqué el cremor tarta. Va a empezar a hacer espumita, muy normal. Espumita. Voy a levantar así un poquito para que vean mejor. Y voy a ir agregando ya cuando empezaba el azúcar en forma de yugo. En 3 partes. Montó rapidito, ¿no? Así, buenas tardes, desde Guatemala, tú dices Yanet. Miria, buenas tardes, Natalia. Excelente, dice María. Buenas tardes. Vamos a colocarle un poquito más. Y seguimos batiendo. Por ahí nos pregunta, Yolanda, ¿se puede sustituir al cremor por nata fix? No sé qué es eso. Yolanda, nunca he gustado. Saludos desde Nachala, nos dice Josefina. Muchos saludos, Natalia. Afecta, dice Mónica, si se van juntitos los grupos. Que suele tener. No, yo le cerní, Mónica. Le digo que yo cerní las claras de huevo. A mí me gusta cernirlas. Entonces, no tiene ningún grumito. Buenas tardes, Natalia. Saludos desde la Ciudad de México. Y seguimos. Miren qué bonito está. Y le voy a colocar la última parte del azúcar. Si ven, no he cambiado la velocidad de la batidora. Está en la misma. Ya como está bien montadito, brillante y formático, es que está listo. Si está así, no necesitarás obviamente batir los 10 minutos. Miren qué belleza. Espero que les estén gustando las clases, chicas. Qué lindo. Ya nos están viendo 300, más de 500 personas. Qué bueno. Acá en directo, ¿no? Si me ves la retransmisión, me estarás viendo más adelante. Tanto en Facebook como en mi canal de YouTube. Les mando abracitos para que los... Y recuerden que mis hermanas están en los comentarios, estáis el día. Les mando un abracito y también Renata. Y bueno, vamos a parar, ¿ya? Vamos a parar un poquito y miren qué belleza de merengue. Un merengue francés. Este es un merengue básico. Excelente, miren. Forma picos, estables. Está súper bien. Sí, este es un merengue que yo podría ya usar para hacer cosas, pero como les digo, el merengue suele caerse. No dura mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el secreto? Ponerle el azúcar con la maicena, ¿sí? El azúcar glas. Ese es uno de los secretos mejores guardados. Especialmente para climas muy calientes, ¿no, chicas? Y algo que me estoy olvidando, miren, es tengo que prender mi horno. Entonces, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a prender el horno. Ahí sí estamos. ¡Oh, vaya! 200. Vamos a prender nuestro horno a 225 grados Fahrenheit en mi horno que tengo acá. Si tienes un horno de convección, estos profesionales, también te recomiendo la misma temperatura. Y tienes que medir la potencia del horno porque puede haber hornos que sean como muy débiles y tal vez necesites hornear en 250. Si tienes en Fahrenheit, si son centígrados, es 107 grados centígrados. Es bien bajito. Es normal que los merengues se horneen a esta temperatura, chicas. Y es una cocción o un horneado largo. En mi caso, yo voy a hornear de 40 minutos, 45 hasta una hora lo suelo hacer. ¿Sí? Depende mucho de tu humedad ambiental y de la receta que estés utilizando, obviamente. Esta receta se hornea en la temperatura que te estoy contando y aproximadamente se me sabe demorar unos 45, 50 minutos. Eso es lo que suelo yo hornear mis merengues para los pavlogas. ¿Sí? Entonces, dicho esto, te vuelvo a mostrar nuestro merengue que ya está súper bien montado. Y ahora sí, vamos a ir agregando la parte de los polvos, lo que cernimos con anterioridad, que es la parte del azúcar glas con la maicera. Recuerden, las recetas están ya, las recetas están un PDF súper bonito en los grupos, tanto en Telegram o en WhatsApp. Mis hermanas ya les van a dejar acá, les van a dejar el link de los grupos. Ellas están encargadas de ayudar. Eso, mis queridas chicas. Ahora sí, vamos acá. Vamos acá a batir. Vamos a ir cogiendo, ahora sí a velocidad bajita, porque no queremos que se huele todo. Vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Así, poco a poco, ¿no? Vamos a ir incorporando. Voy a cambiar la vista de la pantallita, ya, para que me vean mejor, porque parece que por los comentarios como que no se ve tanto, ¿no? Eso, ahí, ahí le vamos a dejar. Mientras matimos esto. Ahí estamos. Grajito que no salga un video. Estoy espacito, no más, bajito. Casi me emociono y le empiezo a volar todo. Y para las chicas que piensan que es mucha azúcar, sí, así es de bastante el azúcar. Porque lo que quiero es unas merengues para pablovas que me aguanten la... Me aguanten en el tiempo y aguanten el pablo. Así. Ahí está. Seguimos agregando el azúcar. que está con Juan Maizeno. No se olviden de esto. Sofía dice que ya ha dejado el link de los grupos. Entonces pueden agregarse, chicas, para las chicas que les interesa tener la receta. Recuerden que nuestros grupos son grupos informativos, ¿no? No son grupos donde van a entrar a ver los comentarios de todo el mundo. No, esos grupos no funcionan mucho, chicas. Es medio complicado. Son solo informativos. Entonces, miren, ahí ya agregué todo el azúcar. Y ahora sí le voy a agregar, si ustedes quisieran, de verdad, la vainilla es opcional. O también le pueden poner una ralladura de limón. Hay gente que también usa gotitas de limón. Yo no lo hago, porque ya tiene en el relleno, va a tener todo eso. Pero si quisieran agregarle algún sabor, le vamos a poner... Ay, no se quiere abrir la vainilla. Está durísima, se ha pegado. Se me ha pegado la vainilla. ¡Ah! ¡Oh, no! Estoy haciendo un desastre acá en mi cocina. Le vamos a poner esta vainilla. Usen una vainilla de buena calidad, ¿no? Hay un chorrito. A ver si me aplico un poco. Y seguimos batiendo. Lucy nos saluda desde el Perú. Muchos saludos hasta allá. Patricia desde aquí. Todísimo, la Nati. Si usas la Kitchen Night. Ahí es alguien que se unió recién. Si usas la Kitchen en velocidad para hacer tu merengue entre 5 y 6. Si tienes la profesional, como yo, de 10 velocidades. En otras tienen que ver, no es a velocidad media. En esta pequeña sí tiene que ser velocidad alta, porque como ven ahorita está alto y casi no gato. Entonces, eso, chicas. Con todo, esas instrucciones sí está en el PDF de las recetas, donde les indiqué todo eso. Entonces, una vez que esto ya montó, forma así ya como piquitos, es que está listo, miren. Perfectamente montado. Vamos a colocar inmediatamente en la manga de repostería. Si quieren probar esto, lo pueden hacer acá de las espátulas, si son bolosas. Vamos a limpiar un poquito la mesa y vamos ahora sí a formar nuestros pequeños pablovas, nuestros niditos, como les digo yo, los niditos de pablovas. Excelente, por acá tengo ya listo. Les voy a mostrar. Yo uso un vasito así. Vamos a cambiar. Ay, ¿qué pasó? Vamos a cambiar la pantallita. Ay, ahí está el radio, pero se me movió ahí. Cosas de los directos, no, chicas, cosas de los directos. Y bueno, vamos a empezar acá a rellenar así rapidito. Tengo mi manga de repostería. Y ustedes pueden usar la forma que les guste de verdad. Pueden usar las boquillas que son las B. Sí, las boquillas B, que son así como de coronita cerrada. Pueden usar también las que son así, de coronita más abierta. Bueno, esta es 846. Esta es la 6B. Pueden usar la que les guste de verdad, chicas. Esta es otra marca, esta es 9F, pero lo que tienen que fijarse es en las formitas, ¿no? O la clásica, la 1M, ¿no? Que es como coronita. Sí, pero esta voy a utilizar en la decoración. Así que le vamos a dejar por ahí. De verdad voy a utilizar esta, la 6B. Pusen ustedes la que más les guste. ¿Cómo vamos a montar la manga de repostería? Por dentro. Obviamente, por ahí veía un tutorial. Si es que os comparten en TikTok de una chica, me reía un poco porque decía que ella había sabido poner de otra forma por afuera. No entiendo cómo. Sí, pero me dejó pensando un poco. Siempre por dentro, ¿no? No, siempre por dentro. Cortamos solo la puntita del exceso. Miren, un poquito. No es que le vas a cortar por aquí abajo porque obviamente se te va a salir todo y no vas a poder decorar. Entonces, esto se hace así. Vamos a dejar esto por acá. Vamos a coger la bandeja donde vamos a hacer las formitas. A mí me gusta colocar en un vaso así. Y vamos a colocar acá nuestro merengue. Rapidísimo. Está haciendo calor en esta cocina. Aproximadamente te pueden salir nueve de estas niritos que yo voy a hacer. La aproximada. Todo va a depender del tamaño de la boquilla que uses, la cantidad que aplastes. Y el tamaño que hagas, obviamente. Entonces, van a ser muchos factores. Y vamos por acá. A mí me gusta utilizar un tapete o más de silicón. En una bandejita así de estas de aluminio. Puedes utilizar también papel de horno si no tienes. Pero, por ejemplo, un horno de estos de convección, cuando en mi trabajo, por ejemplo, el horno es tan potente que se vuela todo. Entonces, es mucho mejor en el de silicón porque si harían el papel de horno, se vuela. Pese a que le pongo el ventilador sin ventilador, es lo que suelo hornear allá. Pero, como en este momento, lo ideal es esto, ¿no? Lo ideal es que lo hagan en un más de silicón o tapete de silicona, de silicón. Porque es mucho más profesional, más limpio, más ecológico, mejor que todo. Te dura mucho tiempo, es lavable, no se vuela y es firme. ¿Sí? Entonces, dicho esto, esto ya está acá. Y ahora vamos a empezar a hacer las hormitas. Para esto, vamos a utilizar, voy a usar un cortador de galletas para hacer la forma. ¿Sí? Entonces, ya, vamos a traer el cortador, lo tengo por acá. Hace el tamaño que más te guste. Yo voy a usar este tamañito, que será de unas 3 y media pulgada. Y, miren, les voy a dar un super tip. Yo uso el mismo merengue, le sumerjo acá. Y con lo mismo hago la formita, le estampo ahí. Entonces, eso es lo que suelo hacer. Voy a levantar un poquito para que se vea mejor. Ahí. Y, miren, ahí me queda dos. No sé si se alcanza a ver. Sí se ve. Bien, entonces, yo, me parece la mejor opción con el mismo merengue. Entonces, ahí está. Perfecto. Dejo esto por acácito. Muy bien. Vamos a bajar un poquito más para que se vea más. Y ahora sí voy a empezar a hacer los nirillos. Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Voy a hacer del centro hacia afuera. Voy a hacer una ligera presión. Y con movimiento de rotación, siguiendo el movimiento de las agujas del reloj. Hago primero un disco y luego sobre el disco presiono y hago el nidito. ¿Sí? Súper facilito. Si no te sale a la primera, practica. Lo mismo. Vuelvo a hacer el disco de la base y le voy creciendo más o menos una vuelta y media. La idea del pablo es que te quede en el centro un huequito para que ahí puedas colocar la crema. ¿Sí? La crema que utilice. Se puede hacer de muchos sabores. Ya les voy a ir indicando. Lo mismo acá. Así. Miren qué bellezas. Me encantan. Es el postre favorito de mucha gente. Y ya con la práctica, chicas, de verdad, no es difícil hacer. Además que este merengue puedes utilizar también para decorar cupcakes, tortas, lo que tú quieras. Bueno, ya me salió bien nidito. No importa. No importa si quedan así medios rostiquitos. Y bueno, a mí me sobró merengue. Entonces, con el merengue vamos a hacer merenguitos también. Bueno, esto está listo para ser horneado. Yo lo voy a meter de una vez porque necesito que se horneen rápido, ¿no? Como les había contado, tienen que hornearse nuestros merenguitos, nuestros niditos para pablova. Tienen que hornearse aproximadamente en 40, 45 minutos, hasta una hora. Dependiendo mucho de tu clima, de tu horno, va a ser muchas, dependes. Entonces, de eso cada una tiene que ir probando. Entonces, se va a hornear. Es una cocción lenta. Es bien importante que sea así para que te quede bien, te queden firmes, te queden crocantes. Y otra cosa muy importante, estarán listos el momento que dé el tapete de silicón. Ya cuando estén fríos, se desprendan y tú veas que esté perfecto. Se duran ligeramente un poquito. Es normal, salen perfectos. Yo tengo ahí uno ya horneado, ¿sí? Para mostrarles más adelante. Pero vamos a hacer un poquito de merenguitos. Ya tengo otro tapete. Les converso sobre nuestro nuevo canal de suscripción, que estamos de lanzamiento estos tres días de evento. No se olviden, estamos a un costo oferta por lanzamiento de una suscripción mensual de apenas 8 dólares. Ya ha incluido un puesto, chicas. Es una bomba porque dentro de ese canal estamos compartiendo todos nuestras mejores recetas. Vamos a hacer tutoriales grabados en directo, decoración de tortas con fondant, con buttercream, con chantilly, con ganache, modelados de figura, tallado de torta. O sea, está espectacular. Además que está ya subidas algunas recetas para las chicas que ya están dentro. Bienvenidas, gracias por su apoyo. Es lo mejor. El apoyo de todos ustedes de la comunidad y de nuestro canal, que es un proyecto que nos ha tomado bastante tiempo sacarlos al aire, pero al fin lo estamos haciendo. Al fin y a este costo tan cómodo para todas ustedes que siempre nos preguntan, ¿cómo me uno a los cursos? No tengo dinero. Ahora sí, ya no hay pretexto, chicas, porque está tan barato, tan barato que puedes hacerlo, ¿sí? Puedes hacerlo y mejor aún si te unes todo el año porque te sale a un precio increíble de apenas 96 dólares por todo el año y además recibirás un certificado por estar todo el año. Así que está increíble. No se queden fuera, mis hermanas. Ya les van a dejar la información aquí, aquí en los comentarios para que se empiecen a unir a nuestro nuevo canal de suscripción. Que hay estudio de usador, que es el Netflix de la pastelería. Si tienen dudas, ya saben, todo está en la página web al detalle. Mucha gente, ¿y qué me van a enseñar cuando empiece el curso? El curso ya empezó desde ayer. Ya puedes empezar a ver las clases que están subidas. Se actualiza todas las semanas con nuevas clases, nuevas recetas. Así que puedes ya unirte desde ya. Ya no tienes horario, no es que necesitas como estar como en otros lados que ya a la hora. No, no, no. Está ya todo ahí. Solo lo miras. Está todo por capítulos, por módulos. Está excelente. Y en una plataforma súper segura que es Hotmart, ¿no? Hotmart. Yo sé que muchos ya están dentro. No solo ven nuestros cursos, ven demás profesores, obviamente. Entonces, o son mis alumnas ya, que ya me han comprado, o el recetario que está en Hotmart, o mi diplomado. Entonces, ya saben cómo se usa. Y eso, chicas, anímesen. Ahí está, ahí está. Sí, desde Ecuador se puede pagar con tarjeta de crédito. Ahí, Rena, me está ayudando en los comentarios. Desde Ecuador, para las chicas, lastimosamente, todavía no se activa el pago en efectivo. Pero vamos a hablar con Hotmart para ver si nos lo activan. Estamos en esas charlas. Pero Colombia tiene, y acá en Estados Unidos puedes pagar con tarjeta de débito, crédito, Vimeo, creo que está Paypal. Si tienes cuenta en Hotmart, puedes pagar con el mismo Hotmart. Entonces, Colombia tiene pago en efectivo. México pago en efectivo. Argentina tiene pago en efectivo. Así que no se pueden quedar fuera de esto porque está increíble. Está súper bien. Ahí dice la de débito. ¿Qué dice? Mónica, la de débito. Sí, también depende del país de dónde nos sigas. ¿Sí? Hotmart es así. Dependiendo de dónde nos sigas, está activado los pagos. Pero es con Paypal en la mayoría de lugares, tarjeta de crédito en la mayoría de lugares. Sí, que ustedes pueden unirse a este maravilloso canal. Y bueno, y no les digo más porque si no ya se me va, se van a quedar con más ganas y además quiero hacer más merenguitos. Que nos va a caer los merenguitos. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer unos chiquititos nomás acá, chicas y chicos. Si es que algún chico me está viendo, que nos salude. Entonces, acá simplemente para hacer merenguitos, haz una presión y levanta la manga. Entonces, estos merenguitos ¿para qué te van a servir? Para decorar tus tortas duran mucho tiempo. Bueno, ahí se hizo un huequito de burbuja de ahí. Duran mucho tiempo en una cajita de cartón, de estas de, no de cartón, sino cajita de, bueno, si es de cartón, de estas para despachar las tortas. Mismo. Ahí yo suelo guardar los merenguitos, le pongo con papel de horno y me duran, chicas, muchísimo tiempo. Mejor si tienes este papel plástico que se llama de policarbonato, con eso dura más. Y los niditos, que ya les voy a mostrar el que está horneado allá, los niditos pueden durarte en refrigeración también mucho tiempo, 15 días. Duran mucho tiempo, yo así guardo en el trabajo y las chicas ahí, los meseros, la gente del restaurante, lo que va haciendo es, va rellenando los pavlovas. Así que los rellena y ya, lo sirve, porque el merengue dura mucho tiempo. Entonces, no, no, no hay problema de eso, ¿no? Entonces, miren, ahí es otra burbujita de aire. Levantamos, si quieren hacer otra formita, le pueden hacer como un churito. Miren, un churito. Unos más grandes, más pequeñitos. Esto de verdad es súper, súper libre. Le pueden poner color también al merengue. Pueden usar colorantes en gel. No les recomiendo tanto los que son líquidos porque se afloja el merengue. En gel está bien. Y en polvo. De buena calidad en polvo te queda estupendo. Entonces, vamos a hacer aquí, miren, levanto. A mí me encantan los merenguitos. Le puedes espolvorear cacao también. Azúcar, glas. Miren, y depende como ustedes hagan la presión, también te sale la forma, ¿no? Entonces, yo voy a hacer acá unos así, envueltito. Ya para ir terminando. Y acá, como ya no me va a dejar envolver, simplemente levanto la manga y ya está. Más grandes, más pequeños. No hay problema porque son para decoración. Y ahí están nuestros merenguitos. Me voy a llevar a hornear igual. Abro mi horno. Le colocamos, bueno, a mi marido a mover ahí. La parte de ahí. Y ahí está listo. ¿Sí? ¿Sí les está gustando la clase? Espero que sí. Ahí quiero ver sus corazoncitos. Que me encanta, me encanta que estén aquí acompañándonos en directo. Rena nos está ahí ayudando en los comentarios. No sé, Rena, si ya dejaste el link, el link de la página web para piñarle acá. Ahí sí me puedes avisar. Confirma, porque se me perdió entre tanto comentario. No alcanzo a ver. Y mientras esto se hornea, vamos a pasar a nuestra siguiente receta, que es la compota de frutos rojos. Entonces, vamos ahí. Vamos a traer nuestra cocinita. Mientras ahí Rena me confirma si nos dejó el link de la página web. Ahí nos están saludando desde El Salvador. Excelente, dice explicación. Qué bueno, Lili, que te esté gustando. Me alegra muchísimo. Sí, ya pongo el grupo de WhatsApp. Nos dice, Rena, excelente. Ahí ya me está ayudando. Muchísimas gracias. Que estén contentas. Y ahora vamos a empezar a hacer el relleno. Así que no se vayan, chicas. No se vayan, que todavía tenemos muchas cosas que compartir acá. Entonces, estamos aquí del anguito, ¿no? A ver, vamos a poner el timer. No puse el timer. Entonces, miren. Yo tengo acá mi cocinita, como les comentaba. Y vamos a conectarla. Y tengo ya listas las frutas. Miren. Yo acá tengo ya listas los frutos. Por ahí alguien también había dejado algún comentario que había dicho a mi hermana. ¿Qué frutos del bosque puedes utilizar? Los frutos del bosque o berries en inglés son de mucha variedad y van a variar, obviamente, dependiendo el país en el que tú vives. Acá en temporada de berries, ¿qué tenemos? Las blueberries, que son las azulitas, que en español se llaman arándanos azules. Y hay mucha la strawberry, la fresa, ¿no? Fresas hay muchísimo acá en esta temporada de primavera. Y las frambuesas, ¿sí? Esas son los berries que se encuentran comúnmente en primavera. Y esos son los que yo voy a utilizar. Si en tu país hay, por ejemplo, la blackberry, la mora, que por ejemplo en Ecuador está espectacular y acá está rica, pero es mejor la de Ecuador. Es como más, no sé, creo que es la tierra andina, la tierra volcánica, le digo yo a mi marido acá. Es como más, más ácido, tiene un sabor delicioso. Me supongo que en Colombia a veces lo mismo las chicas que están como en la misma región. Las chicas de Perú, de Chile, me dan la razón porque la mora es como de un sabor más intenso. Y yo no tengo mora acá, pero ustedes pueden usar también mora. O también creo que en México le llaman la zarzamora, me parece, a la blackberry, a la arándano, que es así parecido a la frambuesa. Pueden utilizar, en Ecuador también hay una que se llama mortiño. Podrían utilizar hasta mortiño, que también es parte de las berries. Usen las que tengan, ¿sí? Usen las que tengan, esto es súper libre. Yo estoy usando congeladas las berries, ¿sí? Congeladas las berries, pero bueno, ya les saqué hace un rato, así que ya están más, más suaves. Y simplemente pongan en una olla de fondo grueso mucho mejor. Y esto se va a cocinar 10 minutos aproximadamente. Todo dependerá la cantidad. Y acá tengo, ¿qué serán? Unos 300 gramos. Y el azúcar tiene que ser como la mitad de lo que estás haciendo en peso o un poco menos. De verdad, es la cantidad que te guste. Porque no estoy haciendo mermelada hoy. Estoy haciendo una salsa, una compota que voy a colocar encima. Si fuera mermelada, es otras cantidades. No estoy haciendo mermelada acá, porque lo que quiero es que quede como más flojo, más líquido. Y la fruta tampoco me quede tan cocinada, tan deshecha. No quiero mermelada. Estoy haciendo una salsa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a agregar en las berries, en las frutos del bosque, le voy a agregar el azúcar. Y también le vas a agregar jugo, jugo de limón. Yo tengo jugo de limón, había comprado jugo ya listo. Y le vas a poner ralladura de un limón, de medio limón, lo que tú quieras. Para perfumar y potenciar el sabor, queda delicioso. Entonces, le pones tu jugo de limón, tu ralladura de limón. Y simplemente empezamos a cocinar. ¿Sí? Empezamos a cocinar. Ay, me la apagué. Yo lo suelo hacer primero a temperatura alta. Y luego le voy bajando, le voy bajando, hasta que ya cuando empieza como a estar casi listo. Como les digo, esto se tiene que cocinar 10 minutos nada más, hasta que ustedes vean que queda como una salsa ligera. Las frutas han botado sus jugos naturales. No necesitas poner agua, porque la fruta bota el jugo natural al unirse con el jugo de limón. Y también al unirse con el azúcar. Entonces, es muy normal que empiece como a botar su almíbar natural. Acá dice María de Fátima, ¿es un culi? No estoy haciendo un culi, estoy haciendo una salsa. El culi es licuado. O sea, esta salsa podría ser un culi. Si la licuas y la cierres. Pero no estoy haciendo un culi hoy. Yo quiero la fruta que se vea entera. Yo ya tengo lista la salsa fría. Ya les voy a mostrar cómo queda. Hay muchos puntos de las frutas al ser cocinadas. Ustedes tienen como que un poquito diferenciar eso. Entonces, yo ahora estoy haciendo una salsa. Acá tengo la espátula. Entonces, simplemente le vamos moviendo, ¿no? Le vamos moviendo. ¿Qué más nos cuentan por acá? Saludos desde Ecuador. Nos dicen. Acá nos saludan desde México. Lilia. Acá dice Leticia. La sigo desde hace mucho tiempo. Dice. ¡Qué bueno! Me alegra mucho, Leticia. Te mando un saludito. No sé desde qué país nos sigues. Esa banderita, no sé, será de Puerto Rico. No sé. Acá nos saludan. De Cuba también, miren. De Cuba también nos están viendo. Muchos saludos. Acá saludos desde Veracruz. Dice Mirna. Muchos saludos hasta allá. Alba desde Venezuela. Por favor. ¿Por qué se pudo haber hecho seco? No entiendo. ¿Qué se le secó? No entiendo qué está diciendo, María Loza. Hola, Natalia. ¿Con la humedad del clima se estropean? Sí. Es bien importante esto que nos dicen Moush y Chantilly. Nos comenta que con la humedad se, sí, se dañan los merenguitos, ¿no? Recuerden que todo lo que tiene azúcar y está en un ambiente húmedo tropical o de verano, se va a dañar, ¿no? Porque es azúcar. Recuerden siempre eso. Entonces, le pasa lo mismo al fondant, al merengue y a todo. Especialmente si tú refrigeraste y luego sales por ahí sin aire acondicionado, hay choque térmico, se llama y todo empieza a sudar. Pero si tú mantienes todo en una habitación controlada y sabes manejar la cadena de frío, que eso también les vamos a enseñar en nuestro canal de suscripción, porque muchas chicas preguntan, ¿en qué es la cadena de frío? Chicas, eso es toda una teoría que ustedes tienen que manejar si ya están en esta industria de alimentos, ¿no? Eso todos los chefs sabemos. Entonces, ustedes si ya empiezan con estos emprendimientos desde casa, tienen que aprender, tienen que saber qué es la cadena de frío, tienen que entender que todo lo que están elaborando es comida, no hay recetas mágicas, yo siempre se los digo. Por ahí se ven recetas, ay sí, que el ganache, que el chantilly, que no sé qué, aguanta 40 grados. Bueno, podrá aguantarte 40 grados, pero ¿te comerías algo que te aguanta 40 grados? Eso es la pregunta, ¿no? Entonces, es algo tan procesado, algo que ya le has metido tanto químico probablemente o que no sea tan rico, ¿sí? Entonces, sí te va a aguantar 40 grados. Yo no aguanto 40 grados, ¿sí? Porque ya me empezaría a sentir mal nadie, ningún humano. Entonces, que tu comida quieras que aguante eso, se te va a descomponer mucho más rápido. Entonces, esas son mis recomendaciones profesionales, chicas. Analicen bien. Y, por supuesto, únanse a nuestro canal nuevo de suscripción, ¿sí? Y, bueno, acá voy a dar la vuelta a la camarita después de conversar con ustedes un ratito. Ahí está, miren nuestras berries. Tienen que cocinarse 10 minutitos por lo menos, bien importante. Entonces, ahí yo le voy a dejar que esto se siga cocinando. Y, mientras tanto, les voy a mostrar lo que vamos a hacer para nuestra siguiente receta. Me voy a llevar estas cositas que ya no necesitamos. Me lavo las manitos y tomo agüita. Así que, espérenme nomás un ratito. Y, miren qué belleza. Cómo va cambiando el color. Sí, nos cambia el color, la textura. No estoy haciendo mermelada, recuerden eso. Voy a bajar la temperatura ahora sí. Porque esto ya empezó a hervir. Como es menos fruta, normalmente en mi trabajo les cuento que hago un montón de fruta. Entonces, a veces me demueve hasta 20 minutos en que esto quede listo. Pero, cuando es tan poquita fruta como hoy, no necesito que esté como ahí hierve, hierve. Porque ahí voy a hacer mermelada y no queremos mermelada. Solo quiero que esté la fruta en esta consistencia y textura, miren. Ya cuando la fresa está, bueno, las fresas congeladas, miren, estaban medias, algunas más grandes, otras más chiquitas. La frambuesa es más suave y siempre se desdace. El que más soporta, miren, es la blueberry. Esa soporta súper bien. Y esto está listo. No le voy a cocinar más. Ahí está, miren. Esto no solo te va a servir para salsa de nuestro pavlova que estoy haciendo yo. Yo le suelo poner también a mi yogurt. Yo compro siempre yogurt sin sabor. Y a ese yogurt le pongo este sabor que me encanta de las frutas del bosque. Esta salsa le pongo siempre. Entonces, me queda un yogurt casero espectacular. Ah, chicas, espectacular. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a dejar esto que se enfríe. Luego lo voy a envasar en un frasco de vidrio y lo iré consumiendo poco a poco porque yo ya tengo uno listo para aquí la clase. Lo vamos a dejar ahí a un ladito. Me llevo la cocinita porque ya lo necesito. Necesito otra vez la batidora. Vamos a montar ahora la crema chantilly, que es nuestra siguiente receta. ¡Hola, querida comunidad! Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy ya conectadita para hacer la segunda parte de nuestro reto pastelero que se llama Primavera. Por este mes de la mujer nos hemos organizado junto a mis hermanas Sofí y Renata para compartir en tres días con ustedes en directo. Por acá, por Facebook Live. Y si me estás viendo ya en la grabación y la repetición, me estarás viendo por mi canal de YouTube. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Natalia Salazar. Así es la primera vez que me ves por aquí. Y en esta segunda parte de la clase voy a estar montando crema chantilly. Voy a hacer la auténtica crema chantilly, ¿no, chicas? La que es de la leche de la vaca, con crema de leche. No estoy usando crema para batir vegetal, que muchas chicas le llaman a esa la chantilly. Yo voy a usar crema de leche, de verdad, la crema de leche de vaca, con un 35% de grasa para que me monte muy bien. Está súper fría, la saqué recién del refrigerador. Ahí está. Súper rica. Vamos a usar la crema de leche o nata para montar, nata para batir. Acá en inglés la encuentran como heavy whipping cream, que quiere decir crema para batir. Y también vamos a utilizar azúcar glas, vainilla. Y acá, mi súper secreto para estabilizarla, voy a utilizar un poquito de goma santana o santamgum, que es un estabilizante de alimentos, un espesante y que en el caso de la crema chantilly me queda estupendo. Y la gente ya se está uniendo. Muchísimas gracias por conectarse a esta segunda parte. Me da mucha felicidad que estén por aquí. Todavía no se me ve en directo. Vamos a compartir y vamos a esperar un ratito más que se nos sigan uniendo para las chicas que recién se están conectando. Entonces, vamos acá a compartir en los grupos. Y que nadie se nos quiere sin ver esta bonita clase compartida para ustedes completamente en directo. Recuerden que las recetas ya las tienen en los grupos, tanto de Facebook como en los grupos, perdón, de Telegram como de WhatsApp. Sí, ahí está ya compartido las recetas. Un bonito PDF que hemos hecho para ustedes. Entonces, ya con algunas correcciones que me había olvidado, lo estaba haciendo ayer en el anoche y se me habían ido algunas cantidades, pero ya está corregido, además que tienes la clase. Recuerda que las clases de estas solo van a estar grabadas hasta, van a estar disponibles, mejor dicho, hasta el día domingo. Después, solo estarán disponibles para nuestras alumnas de nuestro nuevo canal Key Studio Dulce Arón. ¿Sí? Ya no las podrán ver más, así que aprovechen estos tres días. Los dejaremos hasta el domingo porque sabemos que muchas chicas están trabajando. Así que por esa razón lo dejamos hasta el domingo. Al igual que nuestra súper oferta de lanzamiento de nuestro nuevo canal Key Studio Dulce Arón. Recuerden que en ese canal está todo el aprendizaje que nosotras tres juntas podemos transmitirles con proyectos increíbles que iremos subiendo todas las semanas. Es un canal de suscripción mensual. El Netflix de la pastelería, como la hemos llamado nosotras. Es decir, que cada mes, igual como en Netflix, lo pagas y miras el contenido que está dentro de esa plataforma, que en este caso es nuestro canal. Nuestro bonito canal. Ya se están escribiendo, bienvenidas a todo el mundo y también bienvenidas a esta transmisión en directo. Ahí sí, ya estamos de 70 personas para continuar porque luego me preguntan, Natalia, ¿qué estás haciendo? Entonces, vamos a empezar nuevamente para contarles lo que estoy haciendo. Voy a montar crema de leche o nata para hacer un chantilly. ¿Qué es el chantilly? El chantilly es una crema deliciosa donde tú bates o montas la crema de leche o nata, ¿sí? Hasta un punto de pico suave o de pico alto. Yo voy a hacer pico suave y pico alto hoy. Entonces, ya les voy a ir mostrando las dos texturas que necesitamos para hacer el montaje de nuestra pavlova. La pavlova todavía se está horneando. Yo eso después voy a hacer un videito para ustedes. Yo acá tengo ya horneaditas unas que me traje, ¿sí? Entonces, yo voy a estar decorando esta con ustedes acá. Y más adelante les dejaré un pequeño reel mostrando las pavlovas que hicimos acá con ustedes en directo. Pero, como esto es como intelección, yo tenía que tener todo listo. Así que, ahora sí, vamos a empezar con la segunda parte. Ya estamos casi 100 personas en directo. Muchos saludos a todas las chicas que me están saludando y me están viendo acá en esta transmisión. Hola, saludos a Anita. Un abracito a los tiempos. Le mando un abracito por acá también a Claudia, a Carolina. Ahí están las chicas alumnas han estado por acá. Qué lindo. Me alegra muchísimo. Y, mira, yo acá ya he limpiado un poquito en nuestras cámaras mientras me desconecté. Entonces, tengo mi tazón bien frío de la batidora. Bueno, que en este caso es de este, este, bueno, no es de la batidora. Este batazóncito que me encanta. Vamos a batir ahí. Voy a colocar la crema de leche bien fría. Yo voy a utilizar acá los 250 mililitros. Y voy a dividir esto en dos partes. En el recetario les había dejado las cantidades por separado. Pero, en realidad, esto lo pueden hacer así como yo lo voy a hacer aquí. O sea, de una vez batimos para las dos partes de esta receta. Es decir, la parte que voy a utilizar para el relleno y la parte que voy a utilizar para la decoración. Entonces, yo a esto tengo también el azúcar glas y también la vainilla. Yo le voy a poner de una vez la vainilla. Y el azúcar puedes ponerle de una vez. Si tu crema de leche es de buena calidad como la mía y tiene un 35% de grasa butírica, que así se llama, o más, porque a veces tienen más, te va a montar perfecto. No sirve la crema de leche o media crema que hay por ahí. Esas no sirven. ¿Por qué no te va a servir? Porque esas son para cocinar. Entonces, sirven para otras cosas. Nosotros necesitamos una crema que sea para batir. Es bien importante eso. Crema para batir. Estoy usando de origen animal, la de la leche de la vaca. En España le dicen nata, como mi nombre. Nata, Natalia. Nata de leche. Así me decían en la escuela. Entonces, mis familias también me dicen nata. Así que ahí está, para que me recuerden. Miren, entonces tengo acá y tengo el azúcar. El azúcar es la cantidad necesaria. ¿Sí? La cantidad necesaria. Dependerá del dulzor que tú quieras darle. Yo voy a utilizar esta cantidad, que es más o menos unos 100 gramos. Y el secretazo acá que les voy a dar es que usen un estabilizante para que te monte súper bien, que es la goma Santana. Yo lo que suelo hacer es agregarle al azúcar. Al azúcar glas. Así. Le agrego. Así. Bien. Y ahora sí voy a empezar a montar. Acá yo ya tengo mi yogur también. Estoy utilizando yogur griego. Esto voy a usar para el relleno. Ya les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Tiene que ser yogur griego sí o sí, porque tiene que tener esta textura así de espesa. Si no es yogur griego, no te va a quedar bien, te va a quedar muy flojo el relleno. No, no queremos eso. Entonces, bueno, vamos a empezar a montar esto. Y le vamos a ir agregando poco a poco el azúcar. Porque yo estoy utilizando acuerza. Yo estoy usando crema vegetal. Estoy utilizando la crema de leche de vaca. Espero que ahí se vean mejor. Es que los comentarios no me dejan ver. Esto, si ustedes lo hacen con la crema adecuada, chicas, monta sí o sí. Uy, ya se están saltando en los frutos. Miren, yo ya tengo las berries ahí. Miren cómo va montando súper rapidísimo. No hay, no hay, de verdad, chicas, no hay muchos secretos. El secreto para una buena chantilly es la cantidad de grasa que tiene la crema para batir. Para batir, para montar, la nata como tú la conozcas. Vamos a, voy a mostrarles desde arriba, ¿ya? Para que se vea un poquito mejor. Bueno, ahí, mientras esto se va montando, miren qué rápido que se monta. Ni siquiera tengo que batallar mucho si la crema de leche es la adecuada. Y está fría, por supuesto. Miren. Se monta súper rápido. Y al usar la goma santana, también le va a dar estabilidad y elasticidad. Miren, ahí esto ya casi está. Yo no necesito casi hacer nada más. Porque esto, si yo bato demasiado, recuerden que la crema chantilly se hace mantequilla. Sí, bueno, sería un chantilly de mantequilla porque ya está con azúcar. Pero si ustedes baten y baten la crema de leche, cuando se les corta es porque ya se les está haciendo mantequilla. Entonces, bueno, miren, dicho esto, yo ahora sí voy a empezar a separar porque quiero las dos partes, ¿no? Quiero la parte que es para el relleno y la parte que es para la decoración. Entonces, yo por acá tengo un bonito tazón. Bueno, está medio grande. Y un buen machirín. Ahí está. Tengo por acá un tazón. Tendremos la espátula. Y vamos a sacarle, ¿no? Recuerden que esto está siendo grabado en directo, entonces a veces me hago como unas pausitas y así porque estoy en directo, ¿no, chicas? Entonces, si tú quieres, le puedes agregar más azúcar sin problema. Entonces, miren, aquí está la crema en pico suave, como pueden ver. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a colocar el yogurt. La cantidad que ustedes quieran es mitad y mitad. Sí, no voy a usar todo, esto lo es para acá, en mi casa. Entonces, voy a usar una parte de la crema batida, como puedes observar, de la crema chantilly batida. Y le voy a mezclar con el yogurt. Para que me quede una deliciosa crema de yogurt. Va a estar un poquito ácida, menos dulce, entonces se va a equilibrar perfectamente con nuestro pablo. Recuerden que el pablo va a estar súper dulce, ¿no? Entonces, yo me voy a llevar un ratito acá la crema. Acá. No, 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 no. Está más caliente ahí porque el horno está prendido. Un lado más frío de mi cocina. Acá. Y ahora sí, vamos a empezar con nuestro pablo. Entonces, vamos a bailar la cámara otra vez. Ahí estoy yo. Les mando muchos saludos. Gracias por estar aquí, por mirar esta clase, esta segunda parte. Bueno, aquí está el pablo, ¿sí? Aquí está nuestro pablo, tiene un huequito en el centro. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, no es pablo, todavía es el merengue recién este. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a rellenar. Para esto voy a coger una cuchara, o lo que tú quieras, ¿sí? Y simplemente le vas a ir colocando la crema que le hicimos. Bueno, este me ha quedado medio con un hueco pequeñito. Cuando tú lo hagas, acuérdate de que te quede un huequito más largo. Entonces, le vas a poner aquí la crema en el centro de nuestro nidito. Ahí está. Le ponen la crema. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, el pablo va puede estar rellenado con cremas pasteleras, ¿sí? Con curds también, con lemon curds, con orange curds, mango curds, con cualquiera de este tipo de cremas que se parecen. Yo, bueno, yo les llamo pasteleras porque se parecen muchísimo, ¿sí? Y podrías rellenarle con cualquiera de estas cremas deliciosas que son ligeramente ácidas en el fondo y encima le pones la crema. O también podrías hacerla con la misma de los peores. Hay personas que hasta le ponen ganache en el fondo. O sea, tienes opciones por montones. Yo ahorita estoy haciendo con la crema de yogur, por supuesto. Y ahora, para decorar, le voy a poner un poco de la crema batida. Pero la crema le voy a batir un poquitito más, donde dejé la crema, por acá. Un pintín más para que me monte más los picos. Recuerden que hice con pico medio hace un momento y ahora le quiero un poquito más batida. Cuidando de que no se me vaya a pasar, ¿no? Entonces, le batimos un pintín más, solo un pintín, que es una nada. Y ya está. Nada, la crema cuando tiene un alto porcentaje de grasa, monta, chicas y chicos, rapidito. Ese es el verdadero secreto de la crema. Entonces, dejamos eso por allá. Abrelemos un poquito para que se vea todo lindo. Y ahora sí, miren, voy a coger acá en la manga de repostería. Voy a utilizar la boquilla 1M, como les había comentado en la primera parte de la clase. Y simplemente voy a rellenar con la crema chantilly. De punto firme, porque esta me sirve para decorar. Y simplemente ahora vamos a sacarla acá y vamos a decorar. Vamos a dejar por acá un ladito. De rico, espero que les esté gustando. Ya quiero probar. Un poquito más cerca. Quisiera que alguien me filme, chicas, pero estoy aquí solita. Bueno, si les estoy hablando de los comentarios, chicas, que me están viendo en directo. Bueno, ahí les hacen a un ladito, ¿ya? Espero que ahí se esté viendo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora simplemente voy a coger sobre lo que ya había puesto anteriormente, pero quiero que se vea lindo. Le voy a empezar a cubrir así, miren, con la crema esta chantilly tan rica, ¿sí? Y miren qué estable que queda. O sea, no sé si es que se note mucho en la cámara. Miren qué hermoso que queda. ¿Sí? Entonces, yo sobre esto voy a colocar los... Los berris, la salsa de berris, ¿sí? Entonces, yo tengo acá ya lista. Está ya fría, por supuesto. Recuerden que esta yo hice ayer. Y simplemente le puedes como colocar un poco encima, por los lados. También podrías colocar un poco de fruto fresco. Yo le voy a poner también fruto fresco. Para darle ese frescor. Tengo por acá el réplico, porque no quería que se me dañe. Bueno, mis frutos estaban, bueno, no tan frescos, sino no cocinados. Los míos estaban congelados. Y le puedes colocar así por los alrededores. Bueno, ahí hay un poquito de hielo. A mí pese a que ya le saqué hace rato. Y esto le va a dar fresco. Yo tengo así hasta con la cosita, las frambuesas, con las rabillitos. Tú usa tu imaginación. Preséntalo como más te guste. Yo tengo flores comestibles. Estas así, miren, pequeñitas. Se llaman pensamientos. Son comestibles. Son de mi propia cosecha. De mi huerto. Al igual que la menta. A mí me encantan las flores comestibles. Entonces, siempre les cultivo. Yo cultivo las flores acá. Y ahí está. Ustedes le ponen, miren, la menta para dar el toque ese de verdor. Bueno, ahora estoy poniendo como muchas flores. Normalmente no lo harían con ganas, sino que es como para presentar. Y miren qué belleza que nos queda. ¿Les gusta? Miren, ahí está el pablo. Entonces, esto simplemente, ¿qué se hace? Se va a romper con la cuchara, ¿sí? Y podemos nosotros degustar este postre tan delicioso. Yo voy a decorar otro mientras le vamos a, vamos conversando un poquito. Vamos a rellenarle a este otro que tengo por acá. Recuerden que simplemente relleno, ¿sí? Estoy rellenando en el centro. Vamos a colocar, voy a hacer el mismo proceso. Voy a colocar la crema. Bueno, ahí quiero conversar un poquito. Están ahí, qué hermoso y sabroso se dice. Se ve delicioso. Felicitaciones. Qué bueno que les esté gustando. Me encanta ahí. A Carolina, un abracito. Hay gente que siempre nos está mirando, ¿no? Acá le vamos a hacer nuevamente, miren, con nuestra clema. Chantilly súper estable. Ay, casi se me cae. Los frutos rojos encima. Me encanta hacer esto. Y les prometo que a la gente le fascina este postre. Yo no soy tan fan de las merengues porque son súper dulces. Pero ya cuando le comes con la crema esta de yogur, las berries, la salsa de los berries encima. Y todas las frutas que le puedes poner. Pero también le puedes poner mango, le puedes poner duraznos. O sea, te da para hacer, miren, chicas, maravillas este postre. Entonces, ahí ponle así, miren, como ustedes quieran. Miren, ya estoy haciendo todo así. Más frutitas arriba. Como les decía, acá me gusta a mí con la fruta que saqué ahorita. La florcita comestible. Y nos queda esto espectacular. Está tan lindo que me da pena hasta comerme, chicas. Miren qué bonito. Sí, ahí qué bueno que les esté gustando. Me encanta que les esté gustando. Recuerden que yo la parte que está horneando, no sé, voy a estar haciendo un reel donde les voy a compartir todo como voy a sacar y todo porque eso sí se demora un poquito. Sí, en salir. Ahí está. Y quiero que salga perfecto porque no puedo desmoldarlos, hay que esperar que se enfríen, entonces todo un proceso. Por eso yo ya tenía horneaditos los de acá. Y acá, ¿qué nos dicen? Se ve espectacular. Qué bueno que les esté gustando. Muchas gracias, Nati, por compartir tus conocimientos. Y a las hermanas al azar. Qué bueno, sí. Así es como nos han puesto las chicas de la comunidad que nos sigue acá en redes sociales, las hermanas al azar, porque somos hermanitas, somos pasteleras las tres. Lo más bonito, una coincidencia de familia. Como contaba mi hermana Sofía ayer, es por nuestra mamá. Nuestra mamá es la que nos incentivó a la parte culinaria, a la parte gastronómica. Ella es excelente cocinera, nuestra mamá, pastelera también increíble. Y la parte artística de nuestro papá, porque nuestro papá es un pintor, un maestro de arte. Por mucho tiempo, hasta ahora, pinta él todos los días. Entonces, es de la fusión de las dos partes que tenemos. Entonces, todo este conocimiento que nosotros tenemos, chicas, entre las tres, juntas somos más fuertes, siempre lo decimos. Lo hemos unido en nuestro nuevo canal de Key Studio Dulce Aroma, que es el Netflix de la pastelería, donde podrán aprender con tres profesoras, chicas. Tres profesoras, porque Sofía sabe muchísimas cosas, Renata sabe otras cosas, yo sé otras cosas. También tenemos diferente forma de enseñar. O sea, va a estar increíble. Van a aprender modelados, decoraciones de torta, fondant, en buttercream, en ganache, en chantilly. O sea, son muchísimas cosas que ustedes van a poder aprender en nuestro canal, además de todas las recetas que van a estar ahí para que puedan elaborar todos los proyectos. Entonces, puedes unirte por el año completo a un costo-oferta, solo hasta el domingo, chicas, de 96 dólares por un año completo. No tenemos otro precio, es inigualable ese precio por la suscripción al canal. O puedes suscribirte mensualmente por apenas 8 dólares el primer mes, porque esa es la oferta. Luego estará costando ya 10 dólares. Ahora que estamos de lanzamiento, lo hemos lanzado a ese precio que es casi nada. Es una suscripción que tú puedes quedarte el mes. Si no te gusta, pues ya no lo pagas más. O si ya no tienes dinero, pues simplemente lo suspendes. Pero la idea es que no lo suspendas, ¿no? Sino que continúes y que hagas tu emprendimiento. Te estaremos compartiendo esto y muchísimo más en nuestro canal de suscripción. Ahora sí voy a comerme esto con ustedes. Yo le voy a romper acá. Siempre necesitamos un poquito de esfuerzo. Eso, en el primer corte. Para que esto, miren, ya se empiece a... Es espectacular, ¿no, chicas? Tienen que hacerlo. Ahí degustando un poquito. Como les digo, yo no soy tan golosa de los merengues. Me parecen bien dulces. Pero ya mezclado con la parte del yogur. Está muy bueno para compartir también, ¿no? Y ahí está nuestro delicioso pablova. Por acá nos dice excelente trabajo. Felicitaciones. ¡Qué lindo! Me alegra muchísimo que les esté gustando, que les haya gustado. Recuerden, yo voy a terminar aquí la clase. No se olviden, suscríbanse a nuestro canal. El estudio Dulce Aroma. Toda la información está en nuestros grupos. Telegram y WhatsApp. Al igual que las recetas. Si me ves en la red transmisión, te mando muchos saludos. Si me estás viendo desde nuestro canal de YouTube, desde mi canal de YouTube, Natalia Salazar Pastelería Creativa. Por ahí nos dice, gracias Natalia por enseñarnos paso a paso. Qué lindo, qué bueno que te esté gustando. Liliana, Verónica también dice. Por favor, ¿qué tiempo dura mi cerebro? Verónica, tienes que volver a la clase porque ya indiqué todo eso, ¿no? El merengue se puede conservar mucho tiempo en refrigeración. Obviamente no le vas a guardar con relleno. Sí, les había comentado que todo se monta el momento de servir. No puedes tener los pablovas así para la venta, ¿no? Alguien te compra y ese rato le armas lo que yo hice ahorita. Y ahí la crema esta puede durar ocho días, ¿sí? Hasta ocho días la crema de yogur. Las berries sí te van a durar quince días, tal vez veinte, un poquito más. Si le pones un poco de preservante como ácido cítrico, puede durar hasta un mes. En refrigeración, ojo con eso. El postre obviamente va refrigerado, tiene crema de leche, tiene yogur, tiene las berries. Y todo en refrigeración y a una habitación controlada. Aunque creo que en un, en un, si quieres hacerlo que en un camping o no sé, en un espacio abierto, una fiesta abierta. Creo que si lo sirves de ese rato te va perfecto, ¿no? Si lo haces con todas las recomendaciones que te he dado acá. Como les digo, todo ya les dije en la clase, así que si recién llegan o se perdieron alguna cosa, pueden ver las clases, repítanlas hasta el día domingo. Luego estarán solo disponibles para las chicas que están en nuestra suscripción en Key Studio Dulcearon. Y esas chicas, les mando un abrazo pasteloso. Yo voy a seguir disfrutando de este delicioso pavlova. Acá me voy a quedar comiendo mi pavlova que se me resbala. Así que conmigo será hasta el próximo video. Y mañana no se pierdan la clase con Renata. Un abrazo pasteloso y hasta la próxima. Chau.